Chiquilina, aún pregunto por ti Chiquilina, chiquilina, muchachita de papel Me ha quedado de tu boca un amor con gusto a mí Una tarde ya lejana cuando tuve que partir Y yo vi tu pañuelo blanco con dolor diciendo adiós Chiquilina, chiquilina, chiquilina Una playa vieja, un sol que se aleja, todo me recuerda a ti Chiquilina, mi pequeña chiquilina Chiquilina, quizás ya no me recuerdes O tal vez pienses en mí Chiquilina, mi pequeño amor, mi niña En la playa estoy llorando Otra tarde por ti Chiquilina, mi pequeña chiquilina 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 Una playa vieja, un sol que se aleja, todo me recuerda a ti Chiquilina, mi pequeña chiquilina Chiquilina, chiquilina ¡Suscríbete al canal!